Maestro de español, este diciembre, prepárate para una nueva serie con nuevos retos en cada capítulo, con interesantes sugerencias para enseñar y motivar el compañerismo, que formarán ciudadanos globales con sentido reflexivo y crítico, y con secciones de curiosidades, chistes y refranes para amar más nuestro idioma. ¡Revuela! Enseñar la materia de español nunca será igual. Clasificada KS de Kinder a sexto grado y para maestros como tú.